CONTACTO QUE TUVO CON SU REINA MARTÍNEZ LLEVA CONSIGO DOS TELÉFONOS CELULARES Y NO PORQUE SU TRABAJO LO REQUIERA. DE VERLO COMO ERA UN HOMBRE FUERTE. EN UNO DE ESOS MÓVILES GUARDA CELOSAMENTE EL ÚLTIMO CONTACTO QUE TUVO CON SU PADRE ANTES DE MORIR. YO NO FUI CAPAZ DE SEGUIR MIRANDO LOS VIDEOS Y HASTA AHORITA VUELVO A MIRARLOS. ESTÁ AISLADO EN UN HOSPITAL DEBIDO AL COVID-19. A VECES NO TENÍAMOS ESA RELACIÓN ENTRE PADRE E HIJA Y YO LE PEDÍ QUE ME PERDONARA Y QUE LE ECHARA GANAS. QUERÍA DARLE ÁNIMOS Y HASTA LOGRÓ QUE SU FAMILIA DESDE VERACRUZ, MÉXICO, PARTICIPARA EN LAS VIDEO LLAMADAS. SUERTE QUE NO TUVO CON SU MAMÁ QUE FALLECIÓ UNOS DÍAS ANTES POR LA MISMA CAUSA, SIN NI SIQUIERA VERLA A TRAVÉS DE UNA PANTALLA. YO LA DEJO AL HOSPITAL Y FUE DELÍA, Y LA VÍ, Y YA PUEDE HABLAR CON ELLA SÓLO UNA VEZ, DE AHÍ SE LE DESCARGÓ EL TEÉFONO Y NO TUVE COMUNICACÓN CON ELLA. EL USO DE TABLETAS O TEÉFONOS PARA DESPEDIRSE DE UN SER QUERIDO HOSPITALIZADO ES UNA DURA REALIDAD QUE HA LLEVADO ALGUNOS CENTROS MÉDICOS A EQUIPARSE COMO UNA TIENDA DE ELECTRÓNICOS. ASÍ LO DEMOSTRARÍA ESTA FOTO DE DECENAS DE I PADS EN UNA HABITACIÓN SUPUESTAMENTE HOSPITALIZADO. ES UNA VEZ CONSIDERADO EL EPICENTRO DE LA PANDEMIA EN EL PAÍS, LOS HOSPITALES ESTUVIERON SATURADOS, POR LO QUE A LOS PADRES DE REINA NO LES FACILITARON UNA TABLETA, SINO QUE FUE EL MÉDICO DE SU PADRE QUIEN AMABLEMENTE PRESTÓ SU TELÉFONO CELULAR PARA QUE PUDIERAN DESPEDIRSE. UN GESTO CON GRAN SIGNIFICADO PARA ALGUIEN QUE PERDIÓ A AMBOS PADRES EN UN MES. YO LE CUENTO A MI HIJA Y ESO ME DOLIÓ DEMASIADO VERLA LLORAR Y NO PODERLA CONSOLAR PORQUE DURÓ UNOS 15 MINUTOS LLORANDO CONMIGO PORQUE NO CONSULAR. EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, PEGUI CARRANZA, UNIVISION. EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, PEGUI CARRANZA, UNIVISION.